En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas 9.43.45 En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos, Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este sábado de la vigésimo quinta semana del Tiempo Ordinario. Hoy celebramos a San Juan Seslao Mártir. Nació en Bohemia en el año 907. Educado cristianamente por la abuela Luzmila, esposa del primer duque cristiano de Bohemia, príncipe cristiano ejemplar que anteponía sus deberes religiosos a los de soberano, gran líder futurista y prototipo de ergue nacional que gobernó con virtud y justicia, sucedió al padre después de la breve regencia de la madre, Raúmira, que prefirió al segundo hijo, sembrando gran rivalidad entre ellos. Se defendió de su hermano, le perdonó la vida, y fue asesinado por los sicarios de Boleslao en el año 935. Que San Juan Seslao ruegue por la iglesia que peregrina. El Evangelio de hoy nos habla del segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Los discípulos no entendieron la palabra sobre la cruz, porque no son capaces de entender y ni aceptar a un Mesías que se hace servidor de los hermanos. Ellos siguen soñando con el Mesías glorioso, el Mesías vengador. Unos puntos de reflexión. Primero, el contraste. Estando todos maravillados por las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, pongan en sus oídos estas palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. El contraste es muy grande. Por un lado la gente vibra y admira lo que Jesús decía y hacía. Jesús corresponde a todo lo que la gente sueña, crea y espera. Por un lado la afirmación de Jesús que será preso y que será entregado en manos de los hombres. Es decir, la opinión de las autoridades sobre Jesús es totalmente contraria a la opinión de la gente. Segundo, el anuncio de la cruz. Pero ellos no entendían lo que les decía, porque les estaba velado su sentido de modo que no comprendían y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Tenían miedo de hacer preguntas. Los discípulos lo escuchaban, pero no entendían las palabras sobre la cruz. Pero con todo, no piden aclaraciones, piden o tienen miedo en dejar aflorar su ignorancia. Tercero, la pregunta de Jesús a los discípulos. Después de oír las opiniones de los demás, Jesús pregunta, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pedro reconoce que Jesús es aquel que la gente está esperando y que viene a realizar sus promesas. Lucas omite la reacción de Pedro, tentado a disuadir a Jesús, a que siguiera por el camino de la cruz y omite también la dura crítica de Jesús a San Pedro. Cuarto, la prohibición de revelar que Jesús es el Mesías de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no se lo dijeran a nadie. Les está prohibido el que revelen a la gente que Jesús es el Mesías de Dios. ¿Por qué Jesús lo prohibió? Pedro, en ese tiempo, esperaban la venida de un Mesías, rey, sacerdote, doctor, guerrero, juez, profeta, como ya decíamos anteriormente. Nadie esperaba un Mesías servidor. Y eso también hoy lo retratamos con una frase a veces lapidaria. En este tiempo, muy pocos quieren servir. Lo que quieren es ser importantes. Quien insiste en mantener la idea de Pedro, del Mesías glorioso sin la cruz, no va a entender nada y nunca llegará a tener la actitud de un verdadero discípulo. Continuará ciego como Pedro, cambiando a la gente por un árbol. Pues sin la cruz, es imposible entender quién es Jesús y qué significa seguir a Jesús. Por esto, Jesús insiste de nuevo en la cruz y hace el segundo anuncio de su pasión, muerte y resurrección. Quinto, el segundo anuncio de la pasión. Y añadió Jesús, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. La incompreensión plena del seguimiento de Jesús no se obtiene por la instrucción teórica, sino por el compromiso práctico, caminando con Él por el camino del servicio, desde Galilea hasta Jerusalén. El camino del seguimiento es el camino de la entrega, del abandono, del servicio a la disponibilidad, de la aceptación del conflicto, sabiendo que habrá resurrección. La cruz no es un accidente del conflicto, no es un accidente del camino, sino que forma parte de Él, pues en un mundo organizado desde el placer, el organismo, el egoísmo, el amor y el servicio, sólo pueden existir crucificados. Quien hace de su vida un servicio a los demás, incomoda a los que viven agarrados a sus privilegios y sufre. Que nuestro Dios nos acompañe siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones, pasen bien. Amén.